Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video en mi canal. Voy a probar este juego Cat Quest, me lo recomiendo mucho Jess, así que vamos a ver qué onda. De una te digo que me llama la atención el gato amarillo con su espada y su armadura. Atrás tiene un... me imagino que tiene que ser un gato igual, pero es una especie de gato rey león. Y más abajo, cerca de la espada, tiene... este me recuerda a Orco de He-Man. Y el cursor es una garrita. Bueno, ahí tiene otro gato más rudo, ahí tiene otro gato con... como con poderes. Será este pero con la armadura en la cara? Pareciera, no? Bueno, en fin, partimos. Dice, ¿siempre estarás ahí para mí? Always. Ah, Harry Potter. No, no. Hermano, le dice. Ah, no, ese es el malo. Pon a tu cola. No, te vas a quemar. ¿La hizo desaparecer? Llama a dragones con el puño. Hola, Juanchupe. Bienvenido. ¿Cómo va? ¿Tenemos una maldición? ¿Tenemos una maldición? Bueno, el... Viste que aquí, el lugar... ¿Dónde está el mouse? ¿Mouse? Se llama el lugar Felinia. Allá hay una que se llama Cala Neveda. Allá está la ciudad Miau. Y ese es Campo Verde. Todo bien. Acá estoy probando un jueguito... Eh... Cat Quest. Dice, oh, gracias a Dios que estás vivo. Soy espíritu. Espíritu guardián, yo soy un gato. Escuchá. Los dragones han regresado. Tenemos que ir corriendo a la ciudad. No, a una ciudad. Podemos guardar tus preguntas para más tarde. Ay, lo puedo jugar con control. ¿Cómo? Ah... Y con este... Ok. Ok. Y con este... Tengo 40 puntos de salud, 5 de ataque y 5 de no sé qué. Se tiene que hacer como magia. Ah, son las habilidades. Ok. ¿Puedo jugar con control? Mira. Para la próxima lo voy a conectar. Ahí voy. Estamos en Ciudad Miau. Atención, viene un monstruo. Ataco con este. Ok. Un círculo rojo indica el alcance del ataque de un enemigo. Pulsa el Space para escapar rodando. Ok. Ah, mira. ¿Viste que se quejó? Dijo, Miau. 5 de experiencia. Ok. Tengo una. Ah, mira. Puedes... Sestear. Tiene una... Camita gatuna. Hola, Desk. ¿Cómo estás? Bienvenido. Mira, esto tiene una camita gatuna. Puedes sestear en las ciudades para curar tus heridas. Prueba. Ok. Bueno, vamos. Ahí. Eh. Estoy sesteando. Tú no hablas mucho, ¿verdad? Un tipo fuerte... Habla caleta. Pero no te preocupes. Tienes que ir para ayudarte a encontrar a tu hermana. Primero tenemos que ver lo que significa esa marca en tu cabeza. Venga, busquemos un hechicero. Bien. ¿Aquí hay alguien? ¿Ahora hay un monstruo por todas partes? Miau. Se acerca al fin de los tiempos. Ya verás. Deseo. ¿Esto será qué? A ver. No hay misiones disponibles. Ah, no. Dice esta. Tener cuidado con los bosques. Tener cuidado con los bosques. Nunca sabes qué peligro se oculta. Templo arcano. El hechicero se da cuenta de la marca que tienes en la cabeza. Mihao. Dice. Esa es la marca de los sangredragones. Ahora voy a decir. Mil. No. Ustedes no vieron. No sé si vieron. Skyrim. ¿Te refieres a los legendarios cazadores de dragones? Pero si desaparecen hace mucho tiempo. Dice el Spirri. Bueno. ¿Viste que la ciudad se llama la Gatpital? Allá arriba. No. Allá. Allá. La Gatpital. Dice. Pero esto es bueno. Esa marca significa que todos vosotros podéis aprender magia. Por aquí. Dice. Ok. Dice. Este es un templo arcano. Ahora vamos a aprender un hechizo. Así que concentración. Hemos aprendido ya mi aurada. Quema a los enemigos y debilita las defensas. Así es como lanzan los hechizos. Ah. Con el 1. Ok. O mantén pulsado el botón derecho del ratón para abrir el menú de magia. El botón derecho. Ok. Bueno. Para la próxima. Ah. Correcto. Correcto. Ok. Ya mi aurada. ¿Y esto qué es? Con el E. Loro hace que cualquier cosa sea más fuerte. Ah. Ok. A ver. Ok. Tenemos que farmear. Y ese juego. Me lo recomendó muchísimo Jess. Y lo vi. Y dije. Bueno. Lo voy a probar. No tenía ganas de jugar el World of Warcraft ni ningún otro juego de esos. Y no sabía qué. Y de repente me acordé. Y dije. No. Espérate. Espérate. Oh. Cuidado. También puedes aprender nuevos hechizos en otros templos. Vale. Ok. Eh. Subimos a nivel 2. ¿Es gratis? No lo sé Estaba en el Prime Tuve que bajar Amazon Games No sé Pero ves si está en Steam A ver, espérate, ya te digo Vamos, vamos, vamos Tienda de Steam Bien, el Cat Quest 1 Cuesta $6,009 El Cat Quest 2 Cuesta $6,009 Y el Pack del 1 y el 2 Cuesta $12,420 En Steam No sé En otras plataformas ¡Eh! Jess, ¿cómo estás? Estoy probando el jueguito que me dijiste Pero no sabía que podía jugarlo con control Así que me metí con el Me metí con el teclado nomás Hola John, ¿cómo estás? Bienvenida Me quedé sin mana Me quedé sin mana ¿Escuchan esos maullidos? Me están ganando Estoy con nada de vida Mira, mira, mira Tengo magia, pero Vamos a recuperarnos primero Este no está en Prime Gaming Lo puedes tener por Prime Gaming ¿Qué te pasa? ¿Estás loquito? ¿Qué te pasa? 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 ¿Puedo conectar el control ahora? Bueno, pero para la próxima lo hacemos Dice Raur Un círculo ritual Un dragón Mira todos los Todos los Gat Vitantes Se han quedado helados de miedo Tenemos que ayudarles Aguanten los Gat Vitantes La magia consume mana Es la barra por prueba Atacar a los enemigos Regenera mana Puta, no alcanzo a evadir No, no No, no, no No, no, no Tengo costumbre con chaleco Acabamos de derrotar Nuestro dragón Hola Go, ¿cómo estás? Bienvenido Dice Hace mucho que dejé de jugar Sencia Y dejé de ver por un tiempo Twitch Espero Que estés muy bien Gracias John Pero como puedes ver Yo bueno Sigo jugando Sencia Pero también juego muchos otros juegos Así que eres bienvenido Para hacerte a conocer otras historias Acabamos de derrotar a un dragón El espíritu que está ahí Se llama Spirri Quizás seas realmente Un sangre dragón Esto me recuerda al Skyrim Cuando somos un Sangre de dragón De hecho creo O voz Y tenemos La voz del dragón Entonces podemos hacer hechizos Con nuestra voz Podemos hacer hechizos Con nuestra voz Y lanzamos como gruñidos Y poderes mágicos De dragón Me acuerdo Pero porque tenemos Sangre de dragón También Y acá somos sangre de dragón También Y tenemos una marquita Dicen Es una aventura Gatutástica Ajá Ese es de Ralf el demoledor 17 seguidos de hace mucho Pero volviste al chile Y eso ¿Qué pasó? No Todo bien Cosas Cosas de la vida Y tu amiga También Bien Pero está en Argentina Así que Yo sigo jugando Como te digo Sigo jugándose ella Pero con ganas De probar Otras aventuras Venga Vamos a ver Si los gatvitantes Están a salvo Bueno Pero antes Hay que Con el tap Yo quiero No 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 Uy Casi la cago Casi la cago No me acostumbro A usar el control O sea No me acostumbro A usar el teclado Ah Mira Cada vez que voy a dormir Guardo la partida Ahí están los gatvitantes Dice Acaba ese gatito De matar a un dragón Esa marca No es la marca De los sangre dragones Estamos salvados Los sangre dragones Han vuelto Viste que a todos los gatos Ninguno se les ve los ojos Pero a este sí Y a este está Por mis bigotes Es el rey leonardo Bondadoso y valiente Donde lo haya Y tiene cara de malardo Tiene cara de malardo De este rey Grrr Dice Regresar a vuestros hogares Todos Tiene cara de malardo Eh ¿Qué le pasa al rey? En cualquier caso Gatupendo Trabajó Con ese dragón Así vamos a hablar ahora ¿Viste no? Como dice Yesai Tenemos una aventura Gatutástica Y en cualquier caso Todos Todos nuestros streams Son gatutendos No Gatupendos Porque somos re pro No puedo manejarte Con Acá Igual Que quiero tomar café Me encanta Así que Un gato blanco Secuestra a tu hermana Y tú Resultas ser Un sangre dragón Eso no puede ser Una coincidencia Por mis pelos Que no lo es ¿Qué te parece Si nos lanzamos Sobre el tablón De misiones De la Gatpital? Ok Los dragones Han llegado Han llegado Perdón Alejados De la Cueva Gruta Dragones Me he puesto Lo que quieras A que Gato blanco Anda detrás De todo esto Investigamos Esa Dichosa Cueva Gruta No olvides Sestear A menudo Y también Crea un punto De guardada ¿Qué dices? Parece Nino Kuni Gatuna Ah Todo esto Nino Kuni ¿Viste que ha salido Nino Kuni De celular? Me preocupa mucho Que volvamos a ir A la guerra Contra el imperio Lupus Esos perros Traman algo Ya verás Bueno Vamos a pelear Porque hay que Subir del nivel Dale Antes de ir A enfrentarnos A los dragones Ah Ah No Para 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 Ah Mira Que rudez Igual Me queda Media vida Ah Mira Aquí Vean Más Cosas Hay Sorpresas Acá Va a salir Un Inokuni De ¿Qué? De celular ¿Qué es eso? Un monumento Mira Tiene inscripciones Hace mucho Mucho tiempo Servimos a los antiguos Amos Crearon nuestro mundo Y fueron nuestros dioses Me pregunto Si habrá más De estos Hay que ir Descubriendo La cueva Del vato Nivel 8 No, no Nos falta Nivel Yo creo que Tenemos que ir A cestear Y cuando Cesteamos No sé Si lo notan Pero aquí Viste que Es una cesta Es una cesta Es una Camita de gato Dice El hechicero Del rey Esto pondrá La misión Principal En espera Le damos Que no Me encanta Esta weá El rey Está maldito Únete a la misión De rescate En el templo Arcano Hoy mismo Debemos hacerlo El rey Lo necesita Si, yo creo Que si Vamos Dice Estamos aquí Para salvar Al rey Finalmente Un gato Ha venido A nuestra ayuda Primero Tendremos que Encontrar Al gran hechicero Él sabe Lo que ha pasado Pero ha desaparecido ¿Cómo damos Con él? Hemos lanzado Un hechizo Para encontrar La energía Mágica Del gran hechicero Pero las ubicaciones No dejan de cambiar Os las marcaré Tal vez Podáis investigar Si o no Está Pero Weán Excelente Excelente Disfrutéis Su suscripción Sin comerciales Bueno, vamos Vamos Que soy un gato rudo Corre, corre, corre Eso Vamos Vamos Bien Uy Uy Creo que me vio Creo que me vio Ay Me vio Me vio Recoges Un frasco De poción Semi enterrada Ok Hay energía mágica Atrapada En ese frasco Vamos a mirar Las otras ubicaciones Ah, soy un gato rudo Impeludo Mira, mira, mira Mira, mira Te hicieron un juego ¿Viste? Me hicieron un juego No Bien, bien, bien Vamos Ah, bien, bien Me están golpeando menos Mira ese Ese es un Es un Es un Ay, como se llama Un Murciélago No sé si notaron Pero El espíritu Que nos está cuidando Que está al ladito De mi gato Es como el logo Del canal Yo siempre supe Que íbamos a ser pros Chicos Siempre supe Bien A ver Creo que por acá Mira, mira, mira Hay una cosita de experiencia Ah Corre, corre, corre Corre, corre Escuchan el golpecito De gato Que me da Miau Dice Ah, te pegó Corre, corre Uy, nivel 4 Nivel 4 Corre, corre, corre Bien Pegamos uno más Mire chicos Cuatro más de vida Y uno de ataque Ese miau Ese miau Es del juego Es cuando le pegan Al gato Mira, mira Ese 15 puntos de experiencia No es poco Es lo máximo No Ahí está, ahí está Ahora sí Ahora sí Ahora sí Ahora sí Ahora sí Tengan miedo Enemigos del gato No, no, no Enemigos del gato Heredero Temed Ustedes conocen Esa frase No es de Harry Potter Está bonito el juego ¿No? Está súper Sí El miau El miau Es del gato Cuidado Cuidado No Ah, con chaleco Me confundí de botón Es que no estoy acostumbrada A jugar con teclado Loco No tengo tanta vida Hermano No Ahí Ahí está Quédate Creo que me hizo Un daño constante Ah, no, no Recoges otro frasco De poción Semi enterrado Dice Me encanta ¿Viste? ¿Viste? Esa es la forma De nuestro espíritu Guardián Que se llama Espirri Y es lo que tenemos Flotando al costado Hola Cris ¿Cómo estás? Bienvenida ¿Ven el nombre del lago arriba? Se llama Lago Gatpital Y dice Morado de Kitgat Morada de Kitgat Dice Bueno, dice Seguimos sin dar Con el hechicero Último lugar En el que buscar Bueno, mira Pero aquí A ver Abandonar misión O sea que solamente puedo No No, no quiero Ah, tú eres A ver Dice No os olvidéis de equiparos Todos Vamos ganando Íbamos ganando Wean Íbamos ganando 3-0 Equipo de mierda ¿Por qué me asustes así? ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Me estoy guardando? ¿Qué perdimos? 5.000 de oro ¿Saben qué vamos a hacer? ¿3-2? Me estáis hueveando Pero si estábamos ganando Miren chicos La cueva gruta Bueno, primero vamos a curarnos Porque No podemos estar así Bueno Miren cómo nos curamos En nuestra cestita Dormimos Hermosura Sí les cuento Que podemos subir de nivel Nuestra técnica de magia de fuego Así que vamos para allá Hola Quiero Subir de nivel Dice El oro hace que cualquier cosa sea más fuerte Esto no Te iba a decir Esto no es una enseñanza de vida Pero después resulta que sí ¿Quieres una mejora de tu Ya miaurada? Porque es una llamarada No, pero con miau Aguante Wean Me hicieron un juego Loco Equipar nuevas habilidades Ah, mira 200 me cuesta la siguiente moneda Pero esto ya está equipado Vale, ya que lo quiero equipar Hacemos 8 de daño Bien Bien Hacemos Me encanta la Gatpital Mira como ruedo Espera, espera No Mira como ruedo Mira como ruedo Oh 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 Eh Ok ¿Qué se llama? El hoyo del lago Es de nivel 10 Y nos usamos a nivel 4 Dice ¿Dónde está el gran hechicero? Volvamos de momento Ok Volvamos de momento Pero ¿saben qué? Vamos a pelear Porque somos arrobas Uy, me pegó Me pegó de nuevo Me pegó otra vez Estoy por morir, cabros Bueno No evado No evado No, no, no No, no No coordino No coordino No coordino el rodar